Katia Chazarreta es la joven mexicana de 26 años que el fin de semana se convirtió en la primera mujer mexicana, incluso la más joven en viajar al espacio. Y tras su misión visitó Jalisco, la tierra de sus abuelos. Atziri Cárdenas nos muestra el homenaje que le rindieron. Viendo, comprando mis papitas, comprando mis dulces. Han sido muchas emociones encontradas para ella en las últimas horas. Pues poner mi nombre ahí, a ver qué pensaban. Tan solo dos días después de que Katia Chazarreta se convirtiera en la mujer más joven y primera mexicana en salir de la órbita y experimentar la microgravedad cero, recibió un reconocimiento en la tierra de sus abuelos. México está en mi corazón, siempre ha estado en mi corazón y yo visito cuando puedo. Las autoridades del municipio de Ixtlahuacán de los Membrillos, a 25 millas al sur de Guadalajara, reconocieron el esfuerzo de quien desde niña sabía que ser astronauta era lo suyo. ¿Cuál es el trabajo más difícil del mundo? Y yo le dije, astronauta. Y fue cuando ella dijo, ok, yo quiero ser astronauta. Katia compartió con los lugareños su experiencia histórica del sábado pasado, quienes vieron en vivo a través de redes sociales como la joven de 26 años cumplía el sueño de toda su vida. Es decirte a ti mismo, yo voy a llegar porque yo sé que voy a llegar. Aunque no se dio a conocer qué más hizo Katia en Jalisco, en sus redes compartió que un mariachi fue parte de la celebración, ya con los pies bien puestos sobre la tierra. Ayer Katia volvió a partir de la tierra que la vio nacer, no sin antes tomarse decenas de selfies y dar autógrafos, y decir que su próxima meta será viajar a la luna. Por el momento no se ha informado si autoridades estatales o federales le harán otro homenaje aquí en su país. En Jalisco, México, Axiri Cárdenas, Camarena, Univisión. Qué orgullo. Hasta aquí las noticias. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Descanse. Buenas noches.